Puerto Rico ha sido declarado en epidemia de dengue luego de más de cuatro mil ochocientos dieciséis casos notificados y seis muertes confirmadas, las últimas de dos menores de edad de tres y dos años. Luz Nereida Vélez nos trae nuestra noticia de Primera Plan. El problema con el dengue es que afecta a todos por igual y es en los meses de agosto a enero que se extiende el periodo más activo. El factor principal para declarar la epidemia se basa en el aumento que ha habido de casos reportados en las últimas dos semanas. Y entonces vimos también la progresión de la semana próxima y los números nos llevan a indicar o a reconocer que vamos a estar sobre la curva epidémica. Así que tendríamos tres semanas consecutivas donde sobrepasamos la curva epidémica y tenemos sobre cincuenta por ciento de los casos confirmados, reportados confirmados para dengue. Mencionó que son las áreas metropolitana de Ponce, Mayagüez, Lares y Patillas donde más casos ha habido y cuando se comparan las estadísticas con el año pasado ahora hay ciento veinticinco más casos, sobre todo cuando hay seis muertes confirmadas. Seis muertes desafortunadamente las últimas dos son pequeñitos, son niños de tres y dos años de edad en la zona metropolitana y definitivamente es una situación triste y queremos tratar de parar esta situación. Además dijo que Daco emitirá una orden para la fijación de márgenes de ganancia en los productos de prevención y tratamiento. Medicamentos con acetaminofén, soluciones con electrolitos, productos con características de permetrina, que son como productos estos como repelentes, también las banditas y todo lo otro que se utilice para prevenir los mosquitos y también los productos de limpieza para desinfectar y antibacteriales. Otra de las medidas que señaló el secretario es que mañana se estará reuniendo con el presidente de la asociación de bancos esto para llevar a cabo un inventario de aquellas casas que están totalmente vacías y que tienen piscinas para de esta manera poder fijar responsabilidades a los dueños y evitar que estas zonas se conviertan en un criadero del mosquito. Exhortó además a la ciudadanía a no bajar la guardia y eliminar envases que acumulen agua, fumigar dentro del hogar, usar mosquiteros, entre otras. Dijo que si se tienen síntomas de fiebre alta, vómitos persistentes, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal intenso, debe buscar atención médica rápida para evitar complicaciones. Para información o notificaciones puede llamar a la línea de Dengue Alerta 866-805-7777. Lucereida Vélez, Noticentro.